Cierta avión necesita como mínimo una velocidad de 300 km hora para iniciar el despegue Si partiendo del reposo tarda 30 segundos en despegar, calcula la aceleración supuesta constante que proporcionan los motores La aceleración es la velocidad final menos la inicial partido el tiempo final menos el tiempo inicial También se puede expresar como un incremento de velocidad partido el incremento de tiempo Hay otro a lo que le gusta expresar la aceleración de otra manera más bonita Entonces yo te voy a despejar esa fórmula Esto que está en el denominador se puede pasar multiplicando al numerador Y queda aceleración por tiempo final menos tiempo inicial igual a velocidad final menos velocidad inicial Porque quiero dejar una expresión de la velocidad final Y la menos velocidad inicial puede pasar al otro miembro sumando Y te encuentras una expresión preciosa de la aceleración Ya te digo que muchas veces te vas a encontrar esto Cuando consideran que el tiempo inicial es cero Pero yo prefiero esta Esta te sirve para averiguar la aceleración Teniendo los datos Y esta te sirve para calcular la velocidad final Teniendo la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo Pero son la misma fórmula Entonces En el problema te dan todos los datos que necesitas Pero hay algunos que son ¿Cómo es la palabra? Están dentro del problema y no te los dicen Por ejemplo aquí No te dicen la velocidad inicial Pero se supone que El avión está quietado al principio O sea que la velocidad inicial es cero metros por segundo Y que si tú tienes un cronómetro Lo vas a poner a cero Cuando el avión empieza a arrancar Si tarda 30 segundos hasta despegar El tiempo final va a ser 30 Y la velocidad final Que es 300 kilómetros hora Hay que hacerlo en unidades del sistema internacional Y si recuerdas Si te la has estudiado Para pasar de kilómetro a metro Un metro son mil kilómetros Y una hora son 3600 segundos Y esto me queda ¿La has copiado? Pues no era Un metro son mil kilómetros Pero tampoco me has dicho nada Yo es que quiero ver Si estás atento A lo que yo estoy haciendo Y parece que no Son 83,33 metros por segundo Fase o no fase Esto es la preparación del problema Tomar los datos Ponerlo en unidades del sistema internacional ¿Vale? Ya tengo esto preparado Entonces primero me piden la aceleración Como me dan la velocidad final, la inicial, el tiempo final y el tiempo inicial Pues uso esta fórmula para calcular la aceleración La aceleración de la avión sería Velocidad final Menos la inicial Que es 0 partido del tiempo final Menos el inicial Esto sería 2,7 periodos Metros partido de segundo al cuadrado En física es súper importante poner la fórmula Bueno Ya tenemos una fórmula Que es la de la aceleración Que se puede expresar así O así dependiendo de lo que quieras calcular El movimiento rectilíneo y fórmula acelerado tiene dos fórmulas Una para la aceleración o la velocidad Que es la misma Y otra distinta para el espacio recorrido ¿Vale? El espacio recorrido en movimiento rectilíneo y fórmula acelerado Viene dado por espacio inicial Más velocidad inicial Por el incremento de tiempo Que yo voy a poner tiempo directamente Más un medio De la aceleración Por el tiempo al cuadrado Yo te digo que esto sería Incremento de tiempo Tienes que poner tiempo final menos inicial Entonces esta fórmula sirve para la segunda parte del problema Que te preguntan Longitud mínima Que debe tener la pista de aterrizaje Para que pueda despegar Si va muy lento Además de que no despega Le tiene que tirar un rato Entonces un avión Que puede ser así perfectamente A B Vamos a medir La longitud que tiene la pista Sin tocarla Solo viéndola bien Entonces Voy a considerar En este movimiento Que tengo El origen del sistema de referencia Cuando está el avioncito quieto ¿Vale? Peazo avión Entonces voy a considerar aquí Que el tiempo inicial es 0 segundos Y el espacio inicial es 0 metros Y me voy a quedar Hasta que el avión Despega Y voy a calcular El espacio inicial es 0 Voy a calcular este espacio Entonces El espacio final Es igual al espacio inicial Que yo considero que es 0 Más la velocidad inicial Que es 0 por el tiempo Me queda 0 Más un medio De la aceleración Que hemos calculado que es 2,7777 Todo lo que quiera Por el tiempo al cuadrado Cojo la calculadora Y me da 1250 metros Tiene que tener La pista de aterrizaje Para que este día salga ¿Vale? ¿Fácil o no es fácil? Ya hemos visto Gracias por ver este espacio A ver A ver